Una mañana al despertar Vi que no estabas Con ansias te empecé a buscar Y no te hallaba Solo una nota en un papel Fue lo que me hizo comprender Que nunca había sido mío Tu querer Comprendo fue un error pensar Que tú me amabas Y que eran ciertas Las caricias que me dabas Es que no pude imaginar Que fue tu voz artificial Y que eras falso el brillo De cada mirada Eh, eh no Y así fue pasando el tiempo Y con él te fui olvidando Y el destino quiso un día verte frente a mi balando Y te quise saludar tan solo por cortesía Y en tu rostro vi una huella de agonía Y el dolor te fue abrazando y el temor te fue acechando Y tu alma fue perdiendo cada aliento de alegría Y sentí pena por ti al pensar que no podrías Ni tan siquiera compartir como una simple Ah, mía, mía Y ya ves, si tú no quieres nada más conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo, dime qué le voy a hacer Dime qué le, dime, dime, dime qué le, qué le, qué le voy a hacer Y ya ves, si tú no quieres nada más conmigo, dime, dime, qué le voy a hacer Pero dime qué le, qué le, qué le, qué le voy a hacer Una nota en un papel Fue lo que me hizo comprender Que nunca, 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 pero nunca Había sido mío tu querer ¿Qué voy a hacer? Ya ves, si tú no quieres nada más conmigo Vivir para ver Si no quieres conocer tu amigo Dime qué le voy a hacer Nena, ¿por qué no puedo encontrar un amor? Como tú o como ayer Si yo soy igual Yo no lo puedo aceptar Yo voy a ver Será el color de mi piel Yo no lo puedo creer Ya ves, ves, si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Si no te quieres tú Dime quién te va a querer Son las cosas del destino Ya ves, ves, si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Ahora, cada cuerpo a su camino Tú no supiste entender Y ya ves, ves, ves ¿Qué voy a hacer? No te quieres tú ¿Quién te va a querer? Total, si me hubieras querido Otra cosa hubiera sido Y ya ves, ves, ves Mira No te quieres tú ¿Quién te va a querer? Todo este tiempo perdido Mi corazón salió herido Pero me levantaré Ya ves, ves, si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Seguiré mi melodía La ronda mía Ya ves, ves, ya ves 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 Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves